A esta hora, con el 99,83% del censo comunicado, la participación en España es del 38,35%, lo que significa 11,09 puntos menos de participación que las elecciones celebradas en 2019. En comparación con las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, que fueron las últimas en las que se celebraron exclusivamente elecciones al Parlamento Europeo, la participación hoy es 4,3 puntos más que la que se produjo en 2014, sabiendo que en 2019 las elecciones europeas coincidieron con unas elecciones municipales y autonómicas.